Hola, maquete, pues aquí encuentro con una partida que más de Breath of the Wild Y bueno, sabes que nos quedamos aquí en la señora muralla Que, bueno, pues, pues habrá que ir a esas putas puertas Tengo ganas de ir No extrañarás las zarpas Eh, hombre, a ver, las zarpas son Son guays, pero si no hay No hay sitios para poder agarrarte Pues poco, poco te sirven las zarpas, la verdad Vale, a este le puedo dar desde aquí perfectamente Me estoy quemando con el suelo, tío Ay, ay, ay Es que también, ¿en qué sitio te has puesto, tío? Ojetes, no hay más Ese tiene pinta de que está muerto Sí, tiene pinta de que no, está muerto ¿Puedo ir por aquí? ¿Puedo escalarte, cabrón? ¿En serio? ¿Y a dónde estoy? ¡Oh! Ahí puede haber algo Vale, cofres ¿Con armas que te cagas o...? Sí, sí, ya sé que tengo el poder de volar Hombre, evidentemente Bombas Y yao Bueno, a ver, son bombas, eh Hostia, vale Habrá que matar al jojete para abrir esta puerta Eh, hay alguno más que se encienda Vale, el droide no me va a ver Si no se pone aquí no me va a hacer ni fluff Vale, pues en principio estará el jojete aquí arriba Además he visto así como unas tres piedras hacia arriba Así que probablemente esté ahí dentro Eh, Linko, por favor, eh Eh, Waterflop Buenísima esta ¿Por aquí? ¿Ahora? O sea, ¿pero qué cojones? Vale, hay un par de guardianes ¿Por qué suena así como clic, clic, clic? ¡Ah, coño! Ah, bueno, claro Aquí ahora aparece la mierda de globos ¿En serio? No, 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 no Colox aquí en la muralla sobran, eh Y muy fuerte además Aquí en el juego Ah, espérate, ¿la muralla? Buah, se está al otro lado Es que no sé si veis como un torreón Con dos puertecitas Ahí es donde Ahí es donde está el supuesto de esto Oye, en estas mierdas de piedras me puedo agarrar sin morir O sea, quiero decir Me puedo agarrar a ellas y no me corrumpe ni nada por el estilo Ah, sí, sí ¿En serio? Bueno Soy un tanque Y soy mega fuerte Vaya por Dios No puedo hacer nada Yo quería pasar como Dios manda Pero no me dejan El jojete tiene que estar por aquí Para abrir la puerta Ni poco, ni poco escondido que estará el cabrón, ¿sabes? Esta, esta tuca se... Anda, aquí hay un, un balcón Vale, ¿aquí? ¡Hostia! Arco real Ah, un cofre A ver Ya me están apuntando otra vez ¡Hostia! Eso sí que me gusta Eso sí que me gusta Oye, ¿quién es el que me apunta? Me estás poniendo nervioso ¿Qué haces tú ahí? Puto hippie colgado El jojete está por aquí fijísimo No Hostia, ¿qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué zumo radiactivo! Hostia, flechas Más malo que me curro, compañeros Vale, a ver En teoría por aquí estará Espérate Por tener tengo... Bueno, tengo muslitos de estos Así que me lo voy a comer Esta comida la podría haber cocinado Pero bueno, da igual Me sobra tanta comida, chico A ver, en principio Por aquí podría ir Vale, ahí hay un guardián operativo Vale, es eso de ahí, ¿verdad? Ah, no Coño, como tenía unos efectos raros ¿Qué cojones haces puesto así, tío? Se te ha ido un poco la flepa, ¿eh? A ver, como por el muro hay balcones y cosas Con cosas interesantes Pues ahora me da hasta un poco de repelús Ir corriendo a tapastillas, ¿sabes? Me puedo dejar cosas bastante interesantes Vale, aquí en principio no hay nada Hostia Mira, un jojete, tío ¡Ábrete, sésamo! ¿En serio? Ah, hay que mirar hacia ahí ¡Ah! ¡Coño, su puta madre! ¿Qué haces tú aquí? Ay, qué susto me ha pegado Y encima me ha saltado en la cara Hostia, 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 hostia Equípense todo lo cheto Equípense todo lo cheto ¿Pero qué cojones haces tú aquí, tío? ¡Ay, Dios! Y encima, ¿por qué eres azul? Hostia, aquí te voy a pegar en lo que no está escrito ¿En serio me ha bloqueado? Me ha bloqueado un golpe de los mierdas estos, tío ¡Oh, cuánto me dio, por Dios! ¡Me voy a quedar ciego yo aquí! ¡Tira, coño! ¡Au! ¡Joder! A ver, para ahí Para un momento Vale, ¿te ha tirado? ¿En serio? Vale, bien Se puede esquivar bastante bien los dos golpes ¿Ha muerto? ¡Ah, no, coño, que sigue vivo No le debe quedar mucho, eh ¿En serio? ¡Ay! Un golpe Ah, bueno, claro Puto ¿Qué me tiráis? Ah, materiales O sea, que estos son pruebas Coño, es que además me he metido Y se han cerrado las puertas, eh O sea, esto era una prueba o algo ¡Joder, qué susto, tío! ¡Qué cabrón! Es que ha aparecido de la nada en mi boca Ahí, ¡buah! Ha caído como del cielo Y me ha chustado Bueno, la verdad que jugar con esta música de fondo Hace que gane bastante Para esta cascada sí que la puedo utilizar, eh Joder Es que la otra yo no sé qué pasaba Pero no se podía Este agua a lo mejor hay algo Pero, ¡hostia! Vale, ahí, ascender Muy bien Espérese tú ¡Ah, coño! Que eso es una torreta Eso no es un guardián Eso es una puta torreta, tú Por cierto, ¿eso es una cueva? ¡Honda! Es una cueva Una cueva directa Una cueva directamente de esto, eh A ver, esto Hay algo por aquí Porque tiene que estar el ojete Vale, puedo volar Voy a volar al otro lado Aunque me expongo a que me disparen por todos lados Pero, ¡ah! Por aquí está el porte A ver... Me sigue chinando El ojete tiene que estar por aquí No es eso de ahí ¡Ah, míralo! Está ahí En todo el medio Vale, ahora todo esto Toda la corrupción se morirá Claro Y ahora aquí abajo desaparecerá Ah, no, esto es para avanzar, ¿no? Este no es el... Aquí no es de donde hemos venido antes A ver si ha desaparecido lo de abajo No estoy muy seguro No, no ha desaparecido No es de excepción Entonces, ¿cómo se hace para quitar esta corrupción? Es que ahora me queda todo loco Quiero hacerlo, ¿sabes? Es que a lo mejor está por aquí metida, eh Vale, por aquí se puede andar Ahora lo bueno es que he abierto el camino Porque he matado el otro ojete Así que ahora, en teoría, puedo avanzar todo lo que me da la gana Es que, coño, si hay armas más poderosas... ¡Oh, mierda! Si hay armas más poderosas, me interesa, evidentemente, ir a por ellas Ir a por ellas para meterle más caña... Vamos, más caña maraña al vol final Claro, ahora se ha abierto todo este camino Y aquí está el torreón que hemos tocado antes Joder, que... Ah, bueno, pues he volado bien Así que aquí lo único que hemos hecho ha sido abrir este camino Vale, si no está por aquí por ningún lado Pues seguramente... Es que no hay nada cerca, eh Quitando ese ojete Coño, aquí es aventurarte a ir a saco paco, ¿verdad? ¡Venga! ¡Ale! ¡Hola! ¡Hostia, esta es otra prueba, eh! ¡Dios, que hasta el cáncer sí que me pega la explosión, eh! ¿Otro más? ¡Ay, este es albino! ¡Ay, este es albino! Es que el otro era bastante inútil, eh A ver, esto... A ver... Hombre, en principio me gustaría comer cosas Pero tampoco pasarme... Ahí estamos... Vale, en principio sí ¡Ay, menos mal! ¡Ah, quería hacer el impacto! Espérate, el ojete ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me está pegando... Creo que me ha pegado los bichos, pero no él ¿Me está pegando él? ¡Uy, tío, si no me hace nada! ¡Coño, estate quieto un rato! Vale, eso ahí Más que nada porque va a haber... ¡Hostia! Va a haber un buen spam Y la verdad es que no me interesa En serio he bloqueado... ¡Mierda, he bloqueado el...! Vale, bien ¡Mierda, me dios los brillos, chaval! ¡Ay, Dios! ¡Uh, qué poco me quita! Me quita poquísimo, ¿eh? La buena armadura, chaval ¡Uy, le he pegado dos veces con el mismo espadazo! ¡Ay, no me ha salido él! Bueno, la verdad es que merece más la pena esquivar, ¿eh? Es bastante más fácil Y le pegas muchísimo más Con el tiempo bala lo destrozas Bastante lo destrozas Cabrón Vale, voy a tener que bloquearlo Vale, bien ¡Uf, menos mal que...! Otra cosa no, pero tenéis buenos escudos, cabrones Vale, es bastante mejor esquivarlo, chaval ¡Au! ¡Guau! Bueno, es mal que le quita poquito A ver ¿Por qué poquito le he quitado? ¡Ay, no me ha dado! Digo, madre mía, me va a mandar volando Vale, ya está ¡Hostia, pues pocos centaleones que hay aquí metidos en el castillo! Pero me das tus armas, ¿no? El otro puedo entenderlo, pero tú me das Bueno, me ha dado flechas Y un gofre Que creo que el gofre me lo han tirado más bien los otros de arriba ¡Hostia! Esto no habrá que detonarlo, ¿verdad? ¡Guau! Lo he tirado de putísimo No, es decoración A ti te va a dejar Porque en total Estés o no estés por ahí dando por culo ¡Joder! ¡Qué pesadilla de los guardianes estos! Pero bueno Con la armadura de ninja Puedo correr en línea recta Y... Y hacer cifras y... Y otra cosa La espada, ¿qué pasa? O sea, tengo bastante más resistencia que fuera, ¿no? Mira, por ahí me puedo meter A ver Porque está la torre es ahí Que seguramente pegándole un par de cates se rompa, pero Uh, más gofres A ver el buen gofre Que yo lo vea Uh, y escaleritas para subir Ha sonado algo así como algo metálico Ah, a ver lo que ha pasado Vale, encima del torreón este Plantar la bandera aquí Vale, la torre Está ahí Hostia, ¿qué tal? Madre mía A ver, a esta distancia debería de poder devolverle Vale, es como los tochos Los de patitas Con la diferencia que estos Si les devuelvo Son bastante grandotes Vale, bien A volar, compañero Vale, con ese tengo que tener cuidado Materiales, eso es Aunque no sé para qué coño quiero coger los materiales Pero bueno ¿Más? No, tú estás muy lejos Yo eso, timear eso ya Uh, no sé qué ha pasado contigo, pero Vale, bien Esto será para quitarlo del camino, ¿no? Cabrón Uh, su puñetera madre Vale, por aquí puedo nadar ahora Para subir al de esto Pero esto es para meterme por debajo del puente, ¿no? A ver Esto tiene una corriente de la hostia Así que tengo que tener cuidado Bueno, tengo resistencia suficiente para Bueno, para hacer de las mías ¡Hala! ¡A ascender! Uh ¿De cascadas va la cosa? Vale, no Las corrientes son muy grandes Necesito el traje entero Porque hay que tirar de... De nadar a saco paco, vamos Hostia, hostia, hostia ¿Qué pasa aquí con las corrientes? Ni con el traje ¿Puedo escalar por aquí? Porque claro, evidentemente se tenía que poner a llover Dios, que de verdad Oye, por favor, eh Se repara, ¿no? ¡Qué puta vergüenza la lluvia, chaval! ¡Venga! ¡Vete a tomar por culo, tío! Yo es que... Quitaba la lluvia del puto juego, colega Eso, ponte a andar ¿Qué podría suceder mal? Pues evidentemente que me vuelves a condenar A ver, compañero, ¿qué tal? Esto no lo hagas porque, bueno Encima, vas a gastar de más ¿A ascender? Gracias Pero Dios, ¿qué pasa aquí con las corrientes, chaval? Vale, ahora ha dejado de llover Aleluya Ah, no, no ¿Sigue lloviendo? Si no está lloviendo ¿Qué me estás...? Ah, sí, sí Caen gotitas Ay, qué puto joderse O sea, como caen un par de gotitas Ya no se puede ¿Eh? Eso es lo que me intentas decir Juego de mierda Yo alucino, de verdad Ricardo Milos Team Bojo Tiriti, tiriti A la vez Te ha tomado para mamarla por ahí Y algo más fuerte ¿Qué cojones? Pero si no hay Pero si no está lloviendo Oye, en serio, tío Putamente en serio Qué vergüenza Qué vergüenza, tío Joder Me cago en tu Puñetera madre ¡Ay! Corre en línea recta ¡Ah! ¡Hostia puta! Vale, aquí me vais a seguir atacando ¿En serio? ¡Uf! Vale, puedo ir por ahí Eh... Ninja, ninnin ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo marcarme aquí un... Spear one, baby? Creo que sí Vale, esto Sí, lo esquivo ¡Ay! Porque más que nada Porque ahora va a estar el otro También dando por culo ¡Uf! Menos me aguanto un huevo, tío Vale, bien Pues tú meterte directamente en el castillo Coño, ¿dónde estoy entonces? ¡Hostia, que estoy yendo ya al panteo! ¡Ay, por Dios! No, 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 no No me interesa No, 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 no ¿Qué me estás contando? No me interesa ir al meollo Al hoyo del meollo Joder, qué asco de guardianes Allá donde vas te encuentras uno, tío Que sí, coño, que sí Pesaos Que sois muy pesados A ver si puedo ir al torreón Está aquí al lado En teoría está aquí ¿Es esto de aquí? No creo ¡Uy, por Dios! Precipicio de la muerte Madre O sea, debe haber otro sitio, ¿no? Porque es que esto ya es para meterte directamente a por el boss A ver dónde estoy No me queda claro, tío Aún viendo el mapa ¿Dónde estaba el torreón? Vale, está Yendo hacia allí Hacia aquí debería de haber un... Hostia, a lo mejor está más abajo Vale, es eso de ahí, ¿verdad? Vale, a ver Esto tiene puertas y cosas, pero... A ver, desde esta altura Quiero suponer que te agarras a la punta, ¿no? Bueno, la he intentado Link la ha intentado Vale Ahí probablemente se pueda quitar un ojete Vale, es eso de ahí Que hay un centinela, por cierto, dando a la brasa aquí Eh, ahí hay un hueco Mira, el recuerdo Vale, vale, vale Perdón, perdón, perdón ¿Qué ha pasado aquí? Oh Oh ¿Esto no era la habitación de Zelda? O algo así ¿Vais a estar dando por saco? ¿En serio? ¿Me...? ¿Me dejas ver el recuerdo, por favor? ¡Hala! Recuerdo de Vietnam Ton, 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 ton Esto es totalmente la habitación de Zelda Y además había un trocito ¿Me puedo meter por ahí? ¿Hay un templo en el castillo? O sea, un santuario ¿En serio? Ay Ah, coño Tío, la armadura esa parece que tiene pectorales ¿Qué? Guardián Me he quedado Achar a poco por la fin de irme En este momento Si tú Para poder entender el guardián y el cíndote Tampoco. Si Digo Si A Si Tampoco Tampoco ¿Qué? ¿Hablar? El rey, ¿no? ¡Hombre viejo, qué tal! ¿Y por qué le enfocan los testículos a este hombre? No quiero ni saber la verdad. He visto el testículo de la Guardia de la Guardia. ¡Uy! Si nosotros, si se despegue a la verdad, no se despegue a la verdad, no se despegue a la verdad. ¡Todo bien! La investigación de la verdad es que es muy importante a la verdad. No determina de gustar, ¿no? Pero, no. No lo que hay en este país, ¿no? Es que te haré lo que te haré. Desde que siempre, no te haré de seguir a la verdad. No te haré de seguir. Antes de antes, yo le he hecho el rato de la Guardia de la Guardia de la Guardia. Y le he pedido a la palabra de la Guardia de la Guardia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Has localizado todos los lugares de las 12 imágenes de la cámara de fotos. De puta madre. Ahora hablas con Impa y te da un tercero. O sea, un tercero, un... Uno más. Hostia, perdón. Vale, por aquí me puedo meter, ¿no? Bien, pues se ha quedado buena tarde. Vamos, que va a haber bichos albinos de estos a saco paco. A ver, a una mala tengo... Tengo la espada maestra. Y petichetada, además. ¿En serio? ¿Qué hace el cabrón? Está mirándote a la puerta, tío. ¿Puedo caer aquí? ¿Me ha visto? No, simplemente me ha oído. ¿Y puedo dar un giro por aquí? Es que me va a ver igualmente. Tenemos el poder de Urbosa, en cualquier caso, ¿eh? Hostia. No sé qué ha pasado. Ah, no, no, no. Es la espada, que le está pegando unas torras que no son normales. Buah, el poder de... Por cierto, lleva... Lleva una de las armas chetas, ¿no? Mandoble de serenidad. Hostia puta. Pero no tiene más de 60 de daño. A decir verdad, no tiene una mierda de daño. Hombre. ¿Cuánto tienes? ¿50 como siempre? Ah, coño, ahí hay un arco. ¿Y este qué arco es? ¿El de siempre o es uno mejor? Ah, es nuevo. 50. Arco de la guardia. Es bastante fuerte, pero no... Es que el otro es por 3, tío. 30 por 3, o sea. Bueno, y luego tengo por ahí varios de 5. Y con abanico y no sé qué polladas. Bueno, que el abanico debe ser el por 5. Chao, Kion. Venga, buenas noches. Y gracias por pasarte. ¿Puedo avanzar o esto? Gracias, Titani. Las deseas son. Ah. La música cambia bastante aquí. Ah, vale. Puede ir por aquí atrás. O sea, por aquí fuera. ¡Joder, qué pesadilla! ¿Puedo...? Espérate, espérate. Hay que meterle guayas. Hay que meterle guayas de verdad. Pero, coño, si es que hay uno volando por ahí. Ah, vale. El centinela de antes. Vale, esto es... Si le pego a melee, probablemente vuele. Digo yo, vamos. ¡Hostia, cabrón! Espérate. Pausate un rato. Joder, quiere saltar, tío. Vale. Ala. Que me pegue. ¡Hostia! Pero cuánto disparas, cabrón. Oye, oye. Relájate. ¿Qué? Uy, uy, uy. ¡Joder! Pero le relaja un poco las tetis, ¿no? ¿Qué pasa aquí con estas mierdas? Dios, el cabrón que ha disparado como 70 veces seguidas. Joder, qué locura. Ah, ya ha muerto. ¡Hostia! ¡El cabrón! Dios santo bendito, un poco más y me dispara 70 veces más para rematarme. En plan de... ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! Caras, leo el ideario de Zelda. Bueno, si no me van a regalar nada. Si va a ser lore, no me interesa. Olo, cuántos engranajes, tú. Bueno, si necesitas engranajes, desde luego las torres me parece que son las... Las alejitas. Es que no sé, quiero seguir esto de aquí, pero... ¿Me llevará a otra parte de dentro del castillo? ¿O esto es una forma de subir aquí? Y... Vale, tiene... Sí, tiene pinta de que es una forma de subir aquí. Desde luego los parries es la mejor idea contra estos, ¿eh? Estos no, estos son bastante ñof. Estos en general, con que los pauses un poco y les calientes la cara un poquito. Ahora mismo, con la espada tan cheta... Sí, con la espada bastante cheta. Y no se rompe, ¿eh? ¿Qué pasa? Una vez entras aquí ya es irrompible. Oye, que yo encantado, ¿eh? Que con esta espada voy encantadísimo. Espada escudo me gusta bastante más. Me siento más cómodo. Oye, por favor, cable. Gracias. Vale, este capullo a pase de parries. Además es que son tres parries y se muere, o sea... Ay, Dios, le he dado demasiado tarde. Vale, bien. Es que son bastante más duros. Como se alargan... Creo que es por eso por lo que me cuesta darle y no le quito una mierda. Ay, le he dado demasiado rápido, tío. Le tengo el poder de Mipha. En cualquier caso, prefiero curarme con eso. En caso de que me dé claro. Que me ha dado, me ha dado. Hostia, que se me ha dado. A ver... Oye, tío, pero si le estoy dando justo cuando brilla. ¿Qué cojones? ¿What? Es que no me da tiempo. A ver, compañero. Vale, ahí ya sí que no le he dado tiempo ni de broma. Eso sí que tengo que decir. Los escudos de los capullos estos son... Jodo. Son un rato buenos. Ahora. Muere, puto. Aún así es bastante más fácil que meterle... Meterte de hostias con él. Frambuesas. Que para eso las tengo. Para cocinarlas todas. Pues no lo sé. A lo mejor él así... Es que si... Claro, si me voy luego tengo que volver otra vez. No puedo teletransportarme aquí de ninguna forma. Tendría que ir otra vez a patitas, ¿sabes? Entonces estoy un poco como... Como bastante acojonado. No sé si... Si largarme a hacerlo de Mipha. También me interesaría a lo mejor el escudo iliano. Con eso ya pues no se rompe. Me parece que también es irrompible, ¿no? O a lo mejor tiene batería como el otro. Vale, esta es una forma entonces para llegar aquí. ¡Eh! Pues esto es lo de antes. ¡Uy, qué vuelta más rica! Pero a mí me interesa entrar dentro del castillo. ¿Tan difícil es, tío? ¿Tan aquí? Ah, simplemente son unas verjas. Pero vamos, en principio debería hacer eso. Ir a hablar con Mipha y hacerlo del escudo. Y luego venir aquí. Pero yo qué sé. Ya que estamos... Pero me da a mí que esto se va a alargar a un directo más. Anda que no hay cosas para hacer aquí. Vale, entonces eso me confirma. El escudo iliano tiene durabilidad, pero tiene también... fecha de caducidad. Los árboles están un poco bastante calcinados por aquí. Mira, por aquí. O sea, hay miles de formas de subir por aquí. Porque este sitio otra cosa no. Pero llover llueve un rato, ¿sabes? Es que entonces como para escalar un poco... Un poco bastante mierda. ¿Dónde estoy, por cierto? Ah, por aquí. Para darle la vuelta a esto. ¡A la tortilla! Vale, si puedo sudar de él, sudo, tío. Es que son... Los parries no... No se me dan muy bien en este juego. Arriba... Ha dejado de llover. Ahora debería de poder... En caso de que haya algo. A lo mejor no hay nada. Ha dejado de llover, dijo Caras. Y automáticamente se puso a llover. A ver, desde aquí puedo... Gracias. Sí, hay un gofre. Vale, desde aquí. A ver, ¿qué hay dentro? Es que por lo general, como varios de los regalos, han sido flechas de estas que las podemos craftear en cualquier momento. O sea, que tampoco es que sea algo que lo necesite ya. Bueno, ninguna de las cosas ahora mismo las necesito. Solo necesito entrar al puto castillo porque me interesa... Hostia, eso es una... Ah, bueno, eso es uno chiquitín. Vale, a este si le devuelvo una lo mato. A ver si sale bien. Ya estamos otra vez con el bug ese, tío. ¡Ah, Jesús bendito! Putos parries de mierda. A ver... Oye, tío, si le estoy dando bien. Es que creo que es la distancia también. Vale, aquí ahora sí que voy a tener que empezar a comer potajes. Bueno, que estos potajes los puedo conseguir en cualquier momento, o sea... Prácticamente cualquier cosa que sea vivaz con un poco de orégano. Oye, tío, ya, ¿eh? Me estás tocando los huevos. ¡Que te den por culo, tío! O sea... ¡Hala! ¡Que te den! Si se entiende más, se me va a buguear los putos parries. ¡Uh! Vale, creo que sí que ahora hemos entrado al castillo, ¿eh? ¿Vale? Sí, es la entrada. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. ¡Anda! Ah, buenos días. Llega hasta el entaponado y tengo que abrir la puerta desde otro lado y te juro que me suicido. Hostia. Vale, aquí va a haber una cantidad de enemigos albinos que te... Biblioteca. ¡Ah! Lo he dicho. ¿Esto qué es un lizalfo? Ah, es un lizalfo normal. ¿Veis? Es que no se diferencia mucho de los signios, la verdad. Bueno, sí, los signios son como un poquito más... Pues el escudo me viene que ni he pintado, chaval. Pues vale, como estamos aquí en la entrada de la biblioteca, lo vamos a dejar para el siguiente vídeo. Ay, para que no me ataquen. Bueno, espérate, así se me regeneran los otros poderes. Como aquí no me ataca nada, o no debería atacarme nada. ¡Los de Twitch! Si os apetece, os despedéis. Para los de YouTube, muchísimas gracias por... Bueno, estar un día más. Espero que hayáis disfrutado de esta trepidante parte. Y nos vemos en la siguiente. Así que no se olviden de darle corto al like, comentar, suscribiros si no lo estáis. Y darle a la campanita para que os llegue todo el porno. Nos vemos mañana más y mejor. ¡Agur! Y ser felices, muchachos. ¡Aaaaaaah! ¡Zúcar!